Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo, inevitable ausencia El verano de a poco va aflojando su intensidad pero en Somos Oriente le seguimos poniendo calor a la temporada como a lo largo de estos últimos programas veremos más eventos musicales en Marisol y nos pegaremos un chapuzón en las piletas del Quequén en la demostración de las escuelas abiertas en verano Información del Honorable Consejo Deliberante La circulación de cuatriciclos quedó regulada para Marisol de acuerdo a la ordenanza sancionada en su última sesión por el Consejo Deliberante El órgano legislativo estableció que en Marisol estará vedada la circulación de vehículos de tipo cuatriciclos, triciclos y UTV salvo en el denominado corredor de circulación seguro para el sector delimitado entre la avenida de Mendoza, la calle Corrientes, avenida Buenos Aires y la calle 18 Asimismo será exigible para la circulación de este tipo de vehículos en la zona determinada, la posesión y el buen funcionamiento de una serie de requisitos indispensables Estos vehículos deben contar con luces de giro, espejo, luces frontales, luces de freno, luces de posición y escape homologado para la circulación pública Además, los cuatriciclos deberán portar una antena de 2 metros de largo con un banderín rojo en la parte superior que permita su individualización en los terrenos irregulares Como les adelanté antes del corte hoy seguimos recorriendo los puntos centrales de oriente y de nuestra zona para disfrutar de la temporada de verano Uno de ellos es Marisol Allí ha habido diversos eventos deportivos Se viene el próximo sábado el 7 de Rugby También el viernes pasado se concretó la presentación de los grupos de teatro de Mate con Limón el grupo de teatro del Oriente Fútbol Club Se proyectaron películas y hubo y están previstos todavía eventos musicales Hablando de música, nosotros vamos a hacer una primera aproximación a un evento que fue declarado de interés municipal una propuesta muy atractiva que idearon Alan Bay y Mauricio Chávez como es un festival musical a solo unos pasos de la playa El viernes 8 de febrero se concretó la segunda edición del Festival de Música Alternativa de Marisol que ya vamos a empezar a compartir y vamos a iniciar la cobertura con una muy linda voz de Oriente que vive en Bahía Blanca y hacía una década que no cantaba Marisol Es Agustina Arias que cantaba así en la rambla de nuestra Villa Balnearia ¡Gracias! 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 Bueno, mi nombre es Agustina. Agustina Arias para los que no me conocen. Yo soy de acá. Estoy en casa en realidad. Estoy en mi playa como digo yo. Soy de Oriente. Pero veraneo desde hace 30 y casi tres años acá. Por lo general en el enero Algunas veces en febrero también Pero en enero seguro Seguro que me encuentran por acá Así que imagínense el placer que implica Estar acá Frente a este mar Y en esta playa En estas arenas Cantando algunas canciones Haciendo algunas versiones Que claramente no son mías Yo no vengo a traer mis composiciones Pero sí mis recreaciones Las versiones que me gustan hacer De algunas canciones más clásicas O como la de recién Un poquito más nueva Que por ahí escuchan Lo van a escuchar alguna vez en la radio Y bueno Y esto vengo a traer a este festival Que está buenísimo Que sé que tiene mucha energía Mucha pasión Mucha preparación de fondo Porque me consta, lo sé Así que gracias Alan y Mauri Por todo esto Por haber hecho posible esto Que está buenísimo Sí, un recontraplauso Totalmente, gracias ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Excelente! ¡Va increíble la calidad de los coros! ¡Muchas gracias! En las mejores playas del planeta de Balneario Marisol y estoy con una de las artistas que se presentaron en esta segunda edición de este festival que se llama Marisol Cissons Marisol Cissons Festival Estamos con Agustina Arias que hace más o menos 10 años que no se presentaba en la villa con sus canciones, con sus interpretaciones ¿No es cierto Agustina? 10 años Sí, sacando cuentas, la verdad que tenés razón hace ya una década que no estaba por acá con la guitarra, como digo, vengo siempre de vacaciones es mi playa de cabecera la de todos nosotros pero a tocar y a cantar estas canciones que me gusta recrear hacía muchísimo que no venía así que, como conté sobre el escenario muy contenta ya con la invitación y con la convocatoria muy expectante estaba también para ver qué pasaba y para ver lo que era también tocar con este entorno, ¿no? tocar en la playa, con el frente al mar y con el sol casi cayendo como está ahora así que, bueno con mucha expectativa y muy contenta por lo que pasó y lo que está pasando y va a pasar todavía Sí, te iba a preguntar cómo te habías sentido pero ya contaste todo creo que es un horario bastante lindo el que te tocó místico el momento de el momento de la puesta del sol por suerte mucha gente se está acercando a disfrutar de los músicos porque la grilla sigue hay un poco más ahora está por tocar Amalia Níquel de Tres Arroyos que hace canción de cámara ya estuvo Martín Sarza de Oriente estuvo Richard Lozano de Coronel Dorrego estuvo Fabio Macioli también de Coronel Dorrego estado pragmático de Tres Arroyos y hace un rato tocó Agustina respecto al repertorio de recién qué nos podés contar cómo fue el armado contales a la gente qué temas son los que decidiste mostrar hoy la primera vez que tocas en el C-Sounds en el C-Sounds Festival bueno, el repertorio lo pensé bastante y lo armé también bastante teniendo en cuenta que en principio va a venir con el dúo, con mi dúo junto a Gustavo Fernández que bueno ahí hacemos otra cosa son composiciones propias algunas versiones de algunos temas brasileños entonces al no estar él y obviamente no estar la propuesta tenía que pensar en otra cosa es difícil porque bueno siempre el público es muy amplio entonces uno trata de adaptarse cuando hace covers o versiones así que traté de pensar los temas que en su mayoría pueden gustarles a todos y bueno recrearlos que es lo que suelo hacer y presentar estas versiones así que pensé por ahí en algunos hits que se escuchan más en la radio otro como hit de Rochack que bueno es el tema del final que es un clásico, clásico, clásico que todo el mundo conoce que puede cantar y bueno esa fue un poco la intención y en esta oportunidad me ayudé con unas bases rítmicas en un pedal loop que fui disparando y que fui trabajando también con algunos coros y algunas voces como para que bueno sea algo distinto que sea más rítmico también no tan acústico y bueno un poco más agradable también para el momento de la playa de la gente creo que mucha de toda la música que elegimos para este festival tiene mucho que ver con la playa con la tierra es un festival que no quisimos traer rock nos excede un poco lo que puede traer en el futuro traer bandas de rock y elegimos los géneros que no estaban por lo general por esta región géneros que como ya en otro programa que Patricio me había entrevistado dije que eran géneros que no se promocionaban con tanta intensidad y siempre tuve en mente junto a Mauricio que es otro de los organizadores traer lo que llamamos lo que se conoce como world music y siempre pensamos en el dúo que tenés con Gustavo Fernández hay dos álbumes muy lindos azul profundo el segundo me estoy olvidando del primero que me gusta más todavía instantes la portada verde que me gustaría que en algún momento no se cultura la puede traer a tocar al museo con ese proyecto a oriente para que la gente de acá la conozca conozca esta otra propuesta de Agustina como muchas otras que ha tenido como por ejemplo Kinglet que era un trío de folk jazz con trabajo y dos guitarras bueno conocemos de otras bandas y vamos más para atrás llegamos a Julita sin Romeo hay mucho para contar de la trayectoria de Agustina y bueno estamos muy contento de tenerte acá y muy contento por vos que vuelvas a la música que vuelvas a Marisol y muchas gracias Agus algo que quieras agregar gracias en realidad nada que agradecer en serio que para mi es un placer yo de entrada confirmé mi asistencia porque sabía que iba a estar muy bueno y que iba a tener realmente muchas ganas de estar acá nunca dejé de hacer música pero bueno por ahí uno va fluctuando con otros trabajos y otras cosas pero la música siempre está y que las oportunidades sigan estando también me llena de orgullo y es para reconocer y para agradecerte así que bueno gracias por todo y adelante con este festival que va a seguir cada vez mejor sin dudas para también apoyar la cultura no solo de nuestra como digo yo sino también de la región o importada de la zona y para también promocionar otros proyectos de gente que trabaja y mucho para la cultura y para la música así que bueno gracias vamos por más el año que viene muchas gracias en unos minutos volvemos al festival de Marisol empezamos muy arriba con Agustina Arias un festival que como veremos en este programa y en el que viene tuvo mucha riqueza musical y la presencia de artistas solistas y de varias bandas de distintos puntos de la provincia y también de la capital federal agradezco mucho a Facundo Villar quien recogió las imágenes que estuvieron viendo y van a ver más adelante y por supuesto a Alan Bay y a Mauricio Chávez quienes nos dieron una mano con las entrevistas la municipalidad de Coronel Lorrego recomienda circular con precaución en el ingreso y egreso a oriente desde la ruta 3 en lo que popularmente se llama bajo de áreas debido a la aparición de carpinchos te forma cada vez más frecuente sobre la cinta asfáltica Pizzería Sol de Mar pizzas de todas las variedades y los más deliciosos postres Tucumán y Rosario teléfono 02983 49 35 11 volvemos a oriente y no podemos dejar de ir al puente viejo ya vimos en otras emisiones cómo está trabajando la cooperativa Mupulefú que día a día sorprende con nuevas actividades ya vimos cómo estuvo el río a finales de enero cuando una nueva crecida tapó el puente y dejó imágenes inolvidables y ahora compartimos imágenes de comienzos de febrero pocos días después de esa crecida que hablamos si bien el agua ya había bajado el puente estaba destapado el río que queda ensalado siempre nos brinda lindas imágenes que vamos a compartir con ustedes a partir de este momento que vamos a compartir con ustedes ¡Suscríbete! 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 Después de estas mágicas imágenes de nuestro puente viejo, nos vamos al corte y ya volvemos otra vez a Marisol. Todo lo que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en su nuevo local ubicado en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. El domingo 17 de marzo es el cuarto concurso de pesca a la variada del mar del Club El Quequén en el Balneario Marisol. 600.000 pesos en premios, 300.000 para el primero en la general, sorteo para anticipadas de 50.000 pesos, 30.000 para la Corvina de Mayor Peso, premios para damas, cadetes y socios. Anticipadas hasta el 13 de marzo. Agéndelo. Domingo 17 de marzo, de 10 a 16 horas. Acompaña al Quequén en el año del centenario de la institución. Seguimos compartiendo imágenes y sonidos del Marisol Sea Sounds Festival, un festival pensado para incluir géneros musicales infrecuentes en nuestra zona. Empezamos escuchando a un dúo de Tres Arroyos que propone música electrónica experimental, se llama Estado Pragmático y está compuesto por Juan Videira y Gustavo Sabatini. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches para compartir, que la sigan pasando bien, hacemos un temita más y nos vamos. Gracias. Somos Estado Pragmático de Tres Arroyos. Estamos en Somos Oriente Music. Acá estamos con un dúo que tocó tercero en el festival y cautivaron a las playas marisolenses, al público presente. Ellos son Estado Pragmático, vienen desde Tres Arroyos. Y acá está a mi lado Gustavo Sabatini, que lo conocen quizás de proyectos como Plan B, el gran tributo a Soda. Y también en otros tributos como In The Flash, In The Flash, tributo a Pink Floyd y en otros proyectos también como Coronel Kurz, que hoy no pudo estar presente. Y estamos junto a Juan Videira, a quien quizás conozco poco en sus proyectos anteriores, pero lo vamos a interrogar ahora. Chicos, ¿cómo se sintieron en la segunda edición del Marisol C-Sounds Festival? Hola Adán, hola a toda la gente, al público en general. Muchas gracias por estar acá. Bueno, nosotros estamos representando un poco lo que es la nueva movida desarrollense de tocar con proyectos muy diferentes a lo que se venía viniendo en este contexto. Y estamos muy contentos de estar acá. Por mi parte, por la parte de los dos, digamos, muy contentos de estar presentes en este proyecto. Así que, nada, agradecido de la gente que está acá y del público que se ha golpeado acá en este festival. Y bueno, no sé si Juan querés decir algo. Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, gracias Alan. No, más que nada agradecer por la invitación porque la verdad que es un festival que favorece obviamente a la cultura, al verano, porque es una alternativa más que hay para el público, que hay que apoyar. Y bueno, que siga creciendo. Lo que deseamos es que este festival siga creciendo, que se sigan sumando más bandas y que podamos venir dentro de 10 años y esto sea cada vez más grande. Nosotros muy contentos de la invitación y de que nos hayan dado este espacio. Como dijo el ruso, nosotros hacemos música con sintetizadores, con teclados, un formato diferente, el cual estamos conociendo también. Arrancamos el año pasado con este proyecto, con muchas ganas también de meterle, ¿viste? Y bueno, contentos porque la verdad que nos tocó un día hermoso. Eso también es importante, que acompañe el clima. Nos metimos en el agua, tomamos unos mates, venimos con gente de Tres Arroyos. Y apostar a que la gente venga el próximo año a este festival y el que viene y así. Y está buena también esta idea de dar espacio a bandas alternativas, que por ahí no tienen espacio en otros ambientes, en otros lugares. Eso es muy lindo y muy valorable. Y bueno, a seguir metiéndole, por supuesto, Alan. Muchas gracias. Bueno, el viento nos amontona. Acá, toda la gente que decidimos traer con Mauricio, son músicos que, como nos pasa a nosotros, que hacemos un folk fusionado con un montón de géneros, no tenemos lugar en muchos festivales. Por lo menos por la zona, porque hay que moverse hacia Buenos Aires para poder hacer fechas con otras bandas, con otros solistas, todo tipo de formaciones. Y la idea es juntar a todos los que quedamos afuera del resto de los festivales, que por ahí son orientados al rock. Bueno, hay muchas peñas folclóricas. Y estamos muy escondidos, pero estamos. Y apostando a lo que no hay, apostando a hacer lo que de verdad sentimos. Y espero, como ya dije en la nota anterior, que esto ayude al crecimiento de Marisol y que ayude a expandir también la oferta cultural, sobre todo de febrero. Hasta ahora pensamos hacerlo en febrero. ¡Suscríbete al canal! La heladería que revolucionó a Marisol. Helados, postres, batidos, café, guafles, tortas, hamburguesas y tostados. Abierto de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana y sábados y domingo de 12 a 2 y media de la mañana. Ubicada en calle San Juan, a solo tres cuadras de la playa. Mientras escuchábamos la nota que le hizo Alan Bay a los chicos de estado pragmático, veíamos de fondo a la desarrollense Amalia Nickel, a quien comenzamos a escuchar en el Marisol Sea Sounds. Vengo atravesando aguas agitadas. Vengo de recorrer mis capas hasta quedarme sin pie, queriendo ver. Quiero saber cómo es. No quiero saber cómo eres No quiero saber cómo eres Uh, 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 uh Llego a la casa abierta para envidar Algo de mí Amarrar todo, todo lo que fui Soltar a la deriva esa voz Dejarla ahí Y suspenderlo todo hasta encontrar ¿Cuál es mi casa? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cómo soltar el miedo y avanzar? ¿Cómo soltar el miedo y avanzar? ¿Cómo soltar el miedo y avanzar? ¿Quién sabe? ¿Cómo soltar el miedo y avanzar? 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 Ya volvemos con más solistas, con más bandas del Festival de Música Alternativa organizado por Alan Bay y Mauricio Chávez Pero ahora viene el corte comercial y en unos segundos nos vamos a la pileta del Quequén Donde chicos de Oriente demostraron parte de lo que aprendieron en esta temporada Pizzería Sol de Mar Pizzas de todas las variedades y los más deliciosos postres Tucumán y Rosario Teléfono 02983 493511 Teléfono 02983 493511 Pero las escuelas abiertas en verano también tuvieron su día de demostración Cuando los chicos exhibieron a sus familias los avances que tuvieron durante el tiempo de clases ¿Los vemos? El día de entretenimiento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento que te extraño Tengo que tratar de no esperar Lo inevitable más Te vas, te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás Jamás Siento que te extraño Creo que te extraño Siento que te extraño Creo que te extraño Aquí mismo no se duerme hoy No se hace ni se y es nada No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas No ganamos ni perdimos nunca nada Tengo que tratar de reaccionar Siento que te extraño Siento un amarillo que se me reparece a dos Te te maníaco No ese paranoico Algo que me dice que no tenerte es un horror Creo que te extraño Tengo que te extraño Tengo que tratar de no esperar Lo inevitable más Te vas, te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás, jamás Siento un amarillo que se me reparece a dos Desde te maníaco No ese paranoico Algo que me dice que no tenerte es un horror Siento que te extraño Tengo que tratar de no esperar Lo inevitable más Te vas, te vas Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás, jamás Siento que te extraño Creo que te extraño 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 Bueno Gaby, estamos en lo que fue la despedida de las escuelas abiertas de verano Si no me equivoco, si no me equivoco es decir el nombre Una actividad muy linda Con mucha emoción Veía de parte de todos De los chicos que no se querían ir Que se despidieron Que querían quedarse hasta el último ¿Cómo fue enero, parte de diciembre y lo que viene en febrero en la pileta de Quequén? Hola, buenos días Patricio Bueno, sí, como vos viste con mucha emoción el cierre Como bien dijiste, esto es Escuelas Abiertas en Verano Es un programa del Estado Lo que respecta a la escuela durante el año Es la continuidad del cuidado de los niños Y el aprendizaje continuo Nada más que en otro ámbito Como podemos ver, estamos en las instalaciones que nos presta Luquequén Para tener el espejo de agua Y hoy hicimos el cierre Lo que hicimos en la culminación de este proyecto Fue hacer la demostración de cada grupo De lo que había aprendido en este transcurso de tiempo Como dijiste, fue muy cortito Es un mes Y bueno, dentro de ese mes Lo que los nenes pueden aprender Hoy demostraron Contábamos con tres grupos Teníamos una matrícula de 136 alumnos en total inscriptos Divididos por tres grupos El grupo de iniciación Que teníamos nenes de 2 a 6 años El grupo de medianos De 7 a 10 Y el grupo de avanzado De 10 en adelante Y hoy ellos demostraron lo que han aprendido Lo que respecta al grupo de iniciación Mostraron la ambientación El inicio al pataleo Que aprendieron a sumergirse Que por ahí como yo hablé con los papás Hoy verlos Decí, wow Pero al principio de este mes Hay nenes que no se animaban A tener contacto con la cara Con el agua Y hoy verlos que se sumergen Para nosotros es un logro importante Después el grupo medianos Están iniciándose con la técnica Creol y espalda Lo que respecta a la patada Y a la abrazada Lo que mostraron Y la posición del cuerpo horizontal Y la iniciación a la flotación Que se llama la flotación perrito Para el año que viene Si Dios quiere Poder pasar al nivel avanzado Que es allí donde ya aprenden La técnica completa Y bueno Y ya nadan los 25 metros Completos Si bien es como hablamos Poco tiempo Que puedan disfrutar de la pileta Porque bueno Es una cuestión gubernamental Es un programa que viene de la provincia Pero Es unos días En que los chicos Por un lado Aprenden a tener más confianza Con el agua Algunos podrán aprender Algunas técnicas Pero también El hecho de disfrutar Con otros En un lugar tan lindo Bien, si El hecho Como vos decís Disfrutar y de compartir Dentro de los objetivos Que nosotros trabajamos Trabajamos el compañerismo El cuidado de uno Y del otro Y la aceptación Es como vos decís Compartir Y no solo con Con los compañeros Que comparten En el transcurso del año Porque también Vienen nenes Que vienen de vacaciones Pueden venir No es solamente Que para Digamos La gente de Oriente Es abierto A todos los niños Que quieran participar Así que Comparten con todos los niños Más allá de las escuelas Abiertas de verano ¿Qué más ¿Qué otras actividades Se pueden disfrutar Acá en la pileta De que queden? Bien Yo estoy como directivo Solamente de Escuela Abierta de Verano Pero después Los profesores Que compartieron conmigo El trabajo este En Escuela Abierta de Verano Trabajan En las actividades Del CEF Que se llama Acción de Veranos Donde la gente Puede venir De 12.30 A 2 de la tarde A nadar Es gratuito Hay Tres niveles La gente que quiere Aprender a nadar La gente que quiere Nadar con un profesor Y los que quieren Nadar libre Eso es gratuito Es acción de verano Después Por deporte De la municipalidad De Coronel Dorrego Está Acuallín Martes y jueves De 12.30 A 2 de la tarde Y después De las 2 de la tarde Hasta las 7 y media Pileta libre Del Club Bueno Pero eso ya Si hay que abonar La entrada Es un lugar Que ofrece Muchas oportunidades Como lo ves En las instalaciones Como está El club en general Y como la pasaron Los chicos Y ustedes con los chicos Si la verdad Este año Hay muchas actividades Muchas propuestas Y la verdad Hay mucha gente Que se acercó A realizarlas Porque viste Por ahí también pasa Que hay actividades Y la gente Tuvo mucha difusión Mucha gente Ha venido Y la verdad Que las instalaciones Cada vez van para mejor El club invierte En esto Estaría bueno El año que viene Poder explotarlo Un poquito más Porque como ven Tiene cancha de tenis Cancha de básquet Muchas cosas Pero la verdad Que está Está muy bien Y yo como primer año De directora Hoy un cierre positivo Sumamente positivo Hay detalles Hay cosas que hay que aprender Y cada día Eso es una enseñanza Las fallas Los errores Te enseñan A lo que será La próxima Pero un cierre positivo Tuve un grupo de trabajo Que estoy súper conforme Súper compañeros Los auxiliares Las docentes a cargo Las auxiliares Que tuve a cargo Primero estuvo Pamela Traverso Mauricio Chávez Y Graciela Suárez El grupo De recursos humanos De los docentes Que tuvimos en pileta En la pileta Con iniciación Acompañaron a los grupos Chiquititos De los nenes chiquititos Ana Clara Costa Y Andrea Pérez Después a los medianos Los acompañó Agustina Bonini Y el grupo Y el grupo Más avanzado Manuel 10 De Copetonas Y tuvimos como guardavida Laura Giosa Así que bueno Un trabajo en equipo Y para disfrutar Y bueno Todavía queda para Para cerrar el verano Y a seguir disfrutando La pileta Y bueno Más adelante Volver Bueno Muchas gracias Y ya dentro de poco Volvemos a las escuelas Así que nos queda Un poquito de tiempo Y si Esperemos el año que viene Como te digo Con los detalles A corregir Poder volver Y poder disfrutar Otro verano Con los chicos Que es lo que importa El cuidado Y el disfrute De ellos Todo lo que necesita Un buen pescador Lo encuentra En Punto Pesca Punto Pesca Lo espera En su nuevo local Ubicado en Brasil Y Tucumán Marisol Teléfono 02983 44 42 19 El domingo 17 de marzo Es el cuarto concurso De pesca A la variada del mar Del Club El Quequén En el balneario Marisol 600 mil pesos En premios 300 mil Para el primero En la general Sorteo para anticipadas De 50 mil pesos 30 mil Para la corvina De mayor peso Premios Para damas Cadetes Y socios Anticipadas Hasta el 13 de marzo Agéndelo Domingo 17 de marzo De 10 a 16 horas Acompaña al Quequén En el año Del centenario De la institución Volvemos a nuestras playas Volvemos al festival de música Realizado el viernes 8 de febrero Y seguimos disfrutando De parte de los solistas Y de los grupos Que pasaron En una tarde noche A pura música En la rambla Del balneario Marisol Buen agradecimiento Con las cosas Con las cosas Que van cambiando En esta época Así Tan rápido Y bueno Y que Los cambios Que Que tienen que ver Con la violencia No No tienen No tienen fuerza Y Y bueno Hablé un poco de eso Que nos humanizas Tu mirada Y mi palabra Llega a tu corazón Algo cambió Y si te haces cargo de vos Y alimentas tu sueño De vivir En libertad Verás Que el cielo se abrirá Y así Todo florecerá Y si cultivas Es una idea De cambio Para un mundo Más justo Que el de hoy Fíjate bien Que con violencia La brilla Y tu energía Al final Cayó Y nada Cambió Tantas veces Me equivoqué Y al final Al sol No lo tendré A veces No puedo entender Entender Que con armas Reclamemos paz Y si hay Tantas mentes Que liberar Puedes Tantas nunca Que no es un montón Hola, yo me sentí bárbaro, estuvo muy bueno Venir a compartir acá con los chicos mi música Creo que es el fin de todo, ¿no? El fin de la música, compartir Y que cada vez deseamos más Y nada, y poder cada uno mostrar lo que hace Y me encantó, me encantó porque el lugar es genial Cada vez te vas más abajo No te vas a terminar en el piso El lugar es genial, Marisol es hermoso Te ofrece una naturaleza increíble Y bueno, y nada Y que exista la música en este lugar Creo que es impresionante Y bueno, y a futuro lo veo cae mejor Porque ya el año pasado, como te decía Que fue la primera edición A esta segunda se recontra Creció, evolucionó en lo que es La dirección artística Y creo que lo que vaya a venir En los próximos festivales Va a ser sumamente increíble, Mauricio Sí, como decíamos en otra entrevista En otro medio que era La dirección y digamos Lo que vaya sucediendo Va a ir creciendo Con los festivales que vengan Posteriormente Y vamos a intentar de que Bueno, de que crezca De alguna manera musicalmente Y bueno, artísticamente Y bueno, así puede ser también Que nos acompañe la gente mejor Bueno, Martín Sarsa También, el primero que tocó Abrió la tarde El Marisol Season Festival ¿Cómo lo vio, caballero? Perfectamente Perfectamente Me parece una cosa hermosa Y bellísima Que pasen cosas artísticas Acá en la Rambla Es muy cercano Entonces, me parece que Las cosas tienen que pasar acá A la... Al... Claro, al alcance de la mano de la gente Y... Ponerle que la gente esté en la playa Y que esto suene Como está sonando ahora Es un golazo Es un sueño Es una cosa bonita Para... Para todos Acá en la villa Y... Ay... Y encontrados con toda esta cosa Siempre... Bien predispuestos Igual que ustedes Igual que ustedes Luego de la nota De nuestro periodista improvisado Y organizador del festival Mauricio Chávez A quien agradecemos Por su colaboración Vamos a escuchar un par de temas más Para cerrar Este Somos Oriente Esta vez Es la obra de Sergio Troiano Cuarteto Compuesto justamente Por Sergio Troiano en guitarra Willy Ochoa en bajo Sebastián Rey Y Ricardo Viñas Luego vamos a escuchar A Alan Bay Sunset Trio Compuesto justamente Por Alan Bay Por Mauricio Chávez Y por el dorreguense Richard Lozano La semana que viene Continuaremos mostrando Más del festival Agradezco enormemente A Facundo Villar Por haber tomado Estas imágenes Nos vemos Este miércoles Con Desde el Puente A las 21 horas Y la semana que viene Con otro Somos Oriente Música 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 Fratelli, la heladería que revolucionó a Marisol Helados, postres, batidos, café, guafles, tortas, hamburguesas y tostados Abierto de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana Y sábados y domingos de 12 a 2 y media de la mañana Ubicada en calle San Juan a solo 3 cuadras de la playa Lo hacemos con Mauricio, esto lo hacemos por Marisol No esperamos mucho más, simplemente que la gente lo disfrute Y que haya otra oferta más A la oferta, haya algo más a la oferta cultural Y bueno, nos ayudó mucha gente de Oriente y Marisol No nos podemos quejar Y bueno, espero que hayan podido disfrutar Trajimos muchos géneros por primera vez a Marisol El indie, el jazz Electrónica experimental No sé, ya se me pierden todos Canción de cámara No sé Bueno, el año pasado hay géneros que lo habíamos traído por primera vez acá Como el rock alternativo, pop rock alternativo No sé Nosotros estamos con el folk como siempre Después vamos a hablar un poquito más Vamos a tocar Somos Alan Bay y Sonze Trio Modern Modern Estar A ¡Gracias! 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 Información del Honorable Consejo Deliberante La regulación de los cuatriciclos establecida por el Consejo Deliberante y de la que ya se habló antes en este programa Además señala que a los conductores de cuatriciclos, triciclos y UTV se les exigirá el uso correcto del casco homologado el comprobante de titularidad de dominio mediante cédula, certificado o título la licencia nacional de conducir habilitante para la categoría respectiva del vehículo y también serán exigidos el comprobante de seguro obligatorio vigente como así también deberán transportar la cantidad de personas indicadas por el fabricante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!